Nuestro camino, señoras y señores, aquí está Ramiro Guerra, Aris Ramos, en Nueva Sensación, en No Me Importa Tu Pasado. Ramiro Guerra, Aris Ramos 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 ¿Por qué no te niegas a darme tu amor que de llegar a Dios en tu nuevo amor? ¿Por qué no te niegas a darme tu amor que de llegar a Dios en tu nuevo amor? ¿Por qué no te niegas a darme tu amor que de llegar a Dios en tu nuevo amor? ¿Por qué no te niegas a darme tu amor que de llegar a Dios en tu nuevo amor? ¿Por qué no te niegas a darme tu amor que de llegar a Dios en tu nuevo amor? ¿Por qué no te niegas a darme tu amor que de llegar a Dios en tu nuevo amor? ¿Por qué no te niegas a darme tu amor que de llegar a Dios en tu nuevo amor? ¿Cuál es mi maj vermita tu amor que de llegar a Dios en tu mother? ¿Por qué no te niegas a darme tu amor que de llegar a Dios en tu nuevo amor? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!